En el siguiente informe le mostraremos el caso de mujeres que se destacan por mejorar sus ingresos, aportar un cambio positivo al medio ambiente y cuidar el planeta. Ellas nos demuestran que por medio de la apicultura esto es posible. Yomi Benavides de nuestra agencia Aliada Noticias RPTV nos cuenta más sobre esta historia. Es increíble el impacto ambiental que tiene la apicultura en la región. Claro, una actividad dedicada a la reproducción de abejas que ayuda a fortalecer la continuidad del hábitat y de la diversidad biológica. En pocas palabras, ayuda a preservar nuestro medio ambiente. ¿Tú qué les dices a las abejas? Hola niñas, ¿cómo están? Me van a portar muy bien. Aproximadamente 170 familias han sido beneficiadas por este programa Apícola, que vincula a estas mujeres al cuidado de las abejas y de paso para que obtengan productos que mejoran sus ingresos. Son muy rentables porque ellas me permiten el ingreso económico, parte del ingreso económico para la familia, para el hogar. Una iniciativa que ayuda al sustento de más de una decena de municipios en el oriente colombiano. El proyecto es genial. Está viendo uno que el proyecto empieza a impactar no solamente en las personas que estamos vinculadas, sino en otras personas. Sí, proyecto cuyo objetivo es buscar el desarrollo sostenible y empoderamiento de la mujer colombiana. Se ha visto el impacto en la comunidad y esperamos que este año efectivamente sigan dando sus resultados. Resultados que mejoran la calidad de vida de estas familias y sobre todo ayudan a salvar el planeta. Brindamos por la vida, por las abejas, por la apicultura.